Amigos, organizadores nos habían dejado todo allá arriba y ahora estamos arrancando de abajo, así que para mí va a ser difícil, pero vamos a ponerle la mejor onda, decimos acá, por lo menos mis estudiantes dicen eso. Bueno, yo me siento completamente inútil acá, y esto porque ya se ha dicho un montón de cosas importantes sobre Luis y muy buenas, y lo han dicho muy bien quienes me han precedido, de manera que yo voy a hacer una repetición indigna de lo que ellos ya han dicho. Así que la verdad que me siento en ese sentido que les estoy robando el tiempo. Esto hace que, si ustedes eventualmente se aburren, cosa que va a pasar en no más de 37 segundos, 8 en algunos casos, se paran y se van y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, porque de hecho voy a repetir un montón de cosas que se han dicho, insisto, mucho mejor de lo que yo probablemente pueda llegar a decirlas. La única diferencia, lo hablaba justamente con unos amigos ayer, es que mi camino hacia Luis ha sido un camino distinto del que probablemente muchos de ustedes han hecho. Yo tuve un primer contacto con Luis, realmente me gustó mucho, pero después me dediqué a los estudios de filosofía clásica, digamos, yo soy profesor de medieval, soy profesor de antigua, soy profesor de estética medieval, con lo cual me dediqué más a estudios clásicos. Ahora, después volví a Luis y cuando volví a Luis me di cuenta que Luis decía lo mismo. Es decir, que en él encontré a Platón, Aristóteles, a Cicerón, a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, lo encontré ahí. Con lo cual, mi encuentro con Luis ha sido un encuentro mucho más luminoso, porque tengo muchos más elementos, quizás no tanto como muchos de los acá están sentados que son especialistas en Luis, yo no lo soy, pero encontré muchos elementos de filosofía, de literatura, de pensamiento tradicional. Y eso me ha parecido exquisito y me ha gustado mucho. Por lo cual, es que yo, por eso digo, yo quería tomar este tema, que es el de la amistad, que ya ha sido recontradicho acá. Podría decir muchas gracias y listo, porque ya se dijo todo lo importante sobre la amistad. Pero quería retomarlo en relación a San Agustín, por poner el marco más grande, pero voy a recorrer también otros marcos, como son el de Cicerón, el de Aristóteles, el de Platón, que me gusta mucho. Y haré alguna mención a Tomás de Aquino. Y lo que voy a hacer es simplemente colectar con ustedes textos. Lo más lindo que pueda llegar a tener mi trabajo, si es que tiene algo, es que son los textos de Luis y son los textos de Platón, son los textos de Aristóteles que vamos a leer acá. Así que si no les gusta leer, se paran y se van y se acabó todo. Bueno, ok. Dicho lo cual, dale play. Ahora esperemos que funcione. Bueno, y con esto vamos terminando. Bueno, Quinn nos decía, nos ha dejado esta frase emblemática, ¿no? Friends will be friends. ¿Sí? Una vez más. Cuando uno se enfrenta a la idea de amistad, tranquilo, no tiene que aparecer nada, no te preocupes. Está bien así, ¿no es cierto? Cuando uno se mete, se pone a hablar de la amistad, la amistad tiene muy buena prensa. ¿Se han dado cuenta de eso? No tiene mala prensa la amistad. Entre nosotros la amistad es algo que siempre tiene una mirada positiva. No es el problema del abandono de los hombres. No, no, no. Es siempre positiva. Cualquier generación que toma el tema de la amistad la toma positivamente. Ese no es el problema. El problema es cómo lee cada generación a esa amistad. Dale la primera. Regularmente vemos imágenes como esta que debería aparecer ahora. Eso nos parece fantástico. O como esta que está acá, o esa que está ahí, y finalmente esta última. Es decir, todo esto nos parece que resume la amistad, porque es el imaginario que tenemos en la cabeza respecto de la amistad. Tres, cuatro, dos, una, sacándose una foto. De hecho, con los amigos que yo tengo lo hacemos. Lo que pasa es que somos más discretos, porque, claro, cuando nos juntamos con los amigos, la verdad que el espectáculo de lo que somos ya a esta altura no es para publicarlo. Sea cuando comienza, sea cuando termina la reunión. Pero, digamos, si alguno de los participantes que nos gustaría que hubiera estado faltó, bueno, se le manda una foto del costillar que se está asando a la parrío para que se sienta mal, pero de esa manera es una forma de compartir el bien. Pero la foto no es lo importante, no es lo más esencial. Lo esencial es estar con los amigos, se prepara. Hay casi una liturgia para eso. ¿Se han dado cuenta? Hay una procesión de entrada, el que trae el costillar, precedido el que lleva las cervezas. Es decir, es un evento. Es algo, digo, insisto, casi litúrgico, porque hay de alguna manera un contacto con algo divino. No porque el asado salió fantástico, sino porque de alguna manera en esa reunión se filtra Dios. De hecho, terminamos, al menos con mis amigos, hablando de esos temas. Bueno, en fin, no muy bien, porque insisto, digamos, algunos toman mucho, no es mi caso, pero entonces se produce esto. Ahora bien, en esa amistad, tal y como la entiende nuestro mundo hoy día, Luis no estaría tan de acuerdo. La siguiente, por favor. Bien, acá me empieza a dar tortícolis. Luis sostiene que esta amistad, él está hablando de otra época, pero, digo, hoy es como si tuviéramos un microscopio sobre esto. Esto se ha aumentado mucho más. Se la considera algo bastante marginal, no un plato fuerte en el banquete de la vida, sino como un entretenimiento, algo que llena los ratos libres de nuestra vida. ¿Se han dado cuenta de eso? Que los enemigos son una especie de soporte afectivo, estoy solo, vení a verme. Pero es una cuestión muy emocional, no sé si lo perciben esto. No está mal la cuestión emocional, no estoy hablando en contra. Pero hoy día la imagen que tenemos en la cabeza es del amigo que ayuda. El amigo te ayuda porque te peleaste con la novia, bueno, hay que comprar un kilo de helado, no es cierto, según sea la... Kilo o dos, no sé, según qué tan linda haya sido la novia que usted perdió y qué tan mal la haya perdido, pero, digamos, eso también marcará las diferencias de calidad del helado, si es fredo, si es grido, si es 5.25, o si simplemente se le juntan para festejar, al fin te la sacaste encima, bueno, en fin. Pero lo cierto es que tenemos una vinculación con una cuestión muy afectiva, de hecho, en la amistad. Nos parece que es eso, el amigo está para eso. O está para las cosas útiles, me sirve para. Bien, la siguiente. Luis, en este texto que una amiga justamente ayer me citaba, en El peso de la gloria, dice que, claro, hemos entrado en una época donde en vez de haber amistad hay propiamente colectivismo. Dice, en raras ocasiones en que el estudiante, esto lo cuenta de una charla que da en una universidad a él, lo trae como un ejemplo, en las raras ocasiones en que el estudiante moderno no participa en asociaciones de este tipo, pocas veces se dedica a dar uno de esos paseos en solitario con un único acompañante que han estructurado la mente de las generaciones anteriores. Vive rodeado de una multitud y los grupos exclusivos han reemplazado a la amistad. Esto me parece brillante. Es decir, los grupos en los cuales a veces participamos, parece que somos amigos, pero no necesariamente somos amigos. Formamos parte de un grupo. Hoy día, como esos grupos se pueden integrar a niveles globales, porque usted puede formar parte de la asociación protectora de ballenas de no sé dónde. Entonces, usted comulga con esos ideales. Yo formo parte, y aparte se agrega esa palabra, somos amigos de las ballenas y de todo esto. Entonces, parece más vinculante, más afectivo, pero no hay relación personal. Y este es el punto que hoy día creo que hemos perdido completamente. Es el gran engaño de una red social. No hay amistad personal. Mis amigos de la infancia, mis amigos de secundario, yo soy de los que recibía a Colón cuando llegó. No hay fotos, obviamente, de esos momentos. Pero yo era de los que me subía un micro y me iba a ver un amigo. ¿Entienden? Me tomaba un colectivo y me iba a ver un amigo. O era de los que los llamaba y decía, te voy a ir a ver. No era, te llamo para estar atrás. No, no, te voy a ir a ver. Y el otro me decía, bueno, vení. Y era una visita de toda la tarde. Porque, claro, habían distancias importantes. Mendoza es chiquita. Pero bueno, no importa. Ustedes vienen a Buenos Aires. No es una locura lo que voy a decir, las distancias. Pero bueno, para nosotros era mucha distancia. Entonces, era ir, tomar la media tarde, charlar un buen rato y volver a la noche. Cita, según la madre permitiera o no. Pero implicaba esa relación personal. Y eso demandaba también, y previamente, un momento de silencio. Porque para estar con el amigo, antes hay que hacer silencio. Hay que pensar. Yo voy a ver a mi amigo porque vi algo que se lo quiero contar. Eso que he visto, capaz que él no lo ha visto. O al menos me va a decir, es una estupidez. Bueno, pero me va a sanar, sea como sea. Eso es lo que a mí me motiva para estar con mi amigo. Y no voy y se lo digo a mi mamá. Porque mi mamá me va a decir, que tiene un tecito, nene. O sea, no tiene por qué entender mi madre. Porque mi madre no es mi amiga, necesariamente. Bueno, eso se ha reemplazado con el colectivo. Es decir, el colectivo de muchos parece que somos amigos. Tengo como 170 millones de amigos en no sé dónde, en tal red. No sé por qué red van. Yo puse Facebook, no sé, la gente joven debe desconocerlo eso, digamos. Pero bueno, se ha reemplazado por eso. Y Lewis, en la época que está, dice lo siguiente. La que sigue, por favor. Y allí donde los estrategas fracasan, estos que organizan los grupos, y alguien se queda físicamente solo, ya se ocupa la radio de que nunca esté menos solo que cuando está solo. Vivimos, de hecho, en un mundo privado de soledad, silencio e intimidad. Y por lo tanto, privado de reflexión y de la auténtica amistad. El primer paso hacia la amistad es la percepción de la soledad. Pero nosotros tenemos un montón de placebos o instrumentos que nos parecen o nos hacen sentir como si estuviéramos acompañados. Tenemos Spotify. No se acaba la música. Lo sé porque mis vecinos ponen sus listas de reproducción, ¿no es cierto? De grupos de cumbia, digamos, que producirían el suicidio meritorio de Beethoven o de Mozart. Y eso anda siempre. Yo lo siento siempre como un zumbido de fondo, algo así como una moladora cortando chapa de zinc. Una cosa así. Pero eso está siempre. Y no se acaba. No hay esperanza que se acabe. A nosotros se nos acababan los cassettes y el play saltaba y se acababa. Si nadie tomaba la decisión voluntaria de darlo vuelta y apretar el play de vuelta, no pasaba eso. Ahora anda, anda, no tiene fin. Si se fueron de vacaciones, van a dar todas las vacaciones. Bueno. No hay soledad, ¿entienden? Es decir, en vez de estar solo y en silencio, escucha música. Son formas de enajenación. Está mal escuchar música, profesor. No, no está mal escuchar música. Cumbia sí está mal. Pero escuchar música clásica, escuchar música que hable de lo real, de las cosas, de los otros. Escuchar las cuatro estaciones, que es una cosa bellísima, para empezar a escuchar música clásica. Fantástico. ¿Cuánto? 24 horas. No, no, no. Momentos especiales. Escuchar música. No hacer otra cosa mientras escucho música. Bueno. La ausencia de silencio nos lleva a esto. Y nos lleva, justamente, no hay silencio en nada, colectivismo. Somos asociados por distintos colectivos. Esta playlist le gustó a 350 personas, capaz que a vos te gusta también. Somos asociados por esto, por otro y por otro. La siguiente, por favor. Justamente la amistad no va por ese lado. Es la que te saca de lo colectivo. Es algo, dice Luis, que se da esencialmente entre individuos. Desde el momento en que dos hombres son amigos, en cierta medida, se han separado del rebaño. Cuando han entrado en relación de amistad, en ese momento, salieron del colectivo. Eso me parece muy importante. Sumamente importante. Porque la vida humana, la siguiente, por favor, tiene esencialmente que ver con esto. No sé si se lee, pero bueno. Yo de acá, casi en braille, digo. La principal finalidad de la comunidad secular, dice, no es otra que facilitar y salvaguardar la familia, la amistad y la soledad. La principal. Ahí está todo. Recién escuchábamos a los chicos que hablaban. Son chicos para mí, perdón. Y decías muy bien, digamos. Ahora se me fue que es lo que había dicho. Este es el problema de no ser chico. Aparece la idea, se pierde, parece una neurona ahí que se le acaban los neurotransmisores y no sabemos qué pasa. En fin, perdón. En un acto de fe, sé que él dijo una cosa que tenía que ver con eso. Sí, se me refue. Ser feliz. Ah, ahí está. Vos decías, el mundo moderno pone metas que están muy lejanas. Están muy lejanas. Siempre las estamos buscando esas metas y qué sé yo. Pero esas metas son esto. Acá está la cosa. Es decir, me pareció brillante porque es súper natural y humano. Hoy día suena a japonés, traducido al chino por un hebreo. Pero es súper natural. Es decir, falicilitar la vida de familia, la amistad y la soledad. Soledad, por supuesto, es un problema hoy día, ¿no? Pero hasta se trata como enfermedad. No, no. Es la posibilidad de la amistad, la soledad. Ser feliz en el hogar, decía Johnson, es el objetivo de todo esfuerzo humano. Si nos centramos en los valores naturales, hay que decir que no existe nada bajo el sol, ni la mitad de bueno, que una familia que ríe reunida en torno a una mesa, o dos amigos charlando junto a un jarro de cerveza, o un hombre que lee a solas un libro que le gusta. Me parece brillante. Yo podría terminar acá con esto, digamos, ¿no? Pero Juan Tomás me pido que era hablar para más, así que vamos a tener que estirar un poquito. Pero ahí está la cuestión. Aclaro, él mismo lo aclara. Desde un punto de vista natural, no hay nada mejor que eso. La siguiente, por favor. ¿Qué será entonces la amistad? Bueno, esta pregunta no es una pregunta que nosotros hoy día se nos ocurrió después de tener Facebook, que pueda consistir la amistad. Sino que la amistad es algo que se ha preguntado toda la humanidad siempre, y ha visto como algo central, algo que forma el eje de una vida social. Aristóteles lo trata en el libro Octavos de la Ética, una vez que ha hablado sobre todas las virtudes, y se pregunta, ¿y cómo cuernos vamos a hacer para, perdón, la palabra cuernos la usábamos en Oxford mucho, no es académica, pero, ¿cómo dientres es que va a darse la amistad, perdón, cómo va a darse la virtud, cómo se logra la virtud? Y bueno, la amistad es la respuesta. Creo que es la, digo, los que tenemos buenos amigos, y que hemos visto en nuestros buenos amigos ejemplos de virtud, son los que nos han invitado a la vida virtuosa. Yo doy testimonio de eso, supongo que ustedes también, yo he tenido esa suerte, yo tengo buenos amigos. ¿Qué es entonces la amistad? Es una pregunta que se han hecho todos. Se la ha hecho, sin duda, la siguiente. Platón, Aristóteles y Cerón, ¿sí? Desde una mirada natural, podríamos decir pagana, si miramos desde el medioevo hacia atrás, también, sí, la que sí, San Agustín de Ipona, sin duda. Fue un tema para él, fue un tema meridiano para San Agustín. El tema de la amistad. Y también, entre nosotros, sí, Luis. ¿Vas a dar todo eso? Bueno, no, tranquilo, no quiero que se vayan ya. Pero lo que voy a hacer no es un estudio de la amistad en cada uno de ellos por separado, sino que voy a ir mostrando la unidad que se da, el del mensaje y las diferencias. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Bueno, sí, la que sigue. Aristóteles comienza su libro octavo, decía, de la ética nicomaquea, con esta frase. Después de todo esto, podríamos continuar tratando de la amistad. Es, en efecto, una virtud, o va acompañada de virtud, y además es lo más necesario para la vida. Sin amigos, nadie querría vivir. La soledad no es para los hombres. No sé por qué a Dios se le ocurrió esto, ¿entienden? O sea, a Dios se le ocurrió que fuéramos seres sociales. Se le ocurrió desde el comienzo. Nos tomó y nos dividió en dos sexos, y ya ahí puso una sociedad elemental. Y después puso los hijos, y puso los hijos de los hijos, y él la inventó, yo no sé por qué. Pero así funcionó. Me es necesaria, me es necesario el otro. Nadie querría vivir sin otros, pero además, que esos otros sean amigos, no hace solamente a una satisfacción de lo necesario, sino al bien vivir en esa sociedad. Nos encanta tener amigos. Aristóteles dice, incluso el que tuviera mucho dinero, le gusta tener amigos para poder compartir con los otros ese dinero que tiene. Bueno, pone varios ejemplos, no es el punto, sigamos adelante. Cicerón, ya estamos en el lado latino, dice, yo solo puedo exhortaros a que antepongáis la amistad a todas las cosas humanas, pues nada es tan apropiado a la naturaleza. Nada. Son frases muy fuertes, perdón, capaz que yo que vengo de los clásicos esto me impacta y ustedes me miran como si dicen, sí, pero es una gran intuición. Es una gran intuición. Nada es tan apropiado o adecuado a la naturaleza. Ah, pero tomar agua y respirar. No, sí, pero eso es necesario. Acá está hablando de la naturaleza en el buen estado de la naturaleza. Es decir, el hombre pleno, el hombre feliz. Nada es tan adecuado a eso. Sí, la que sigue. Pero a Luis, que le gusta pinchar los globos, dice, la amistad es innecesaria. Después que le diste lo anterior, le dices, bueno, pará. O sea, ¿cómo? No entiendo. No, aunque parezca contradictorio, está totalmente en la línea de lo que viene diciendo, justamente, Aristóteles y Cicerón. Bueno, porque la no necesidad de la amistad tiene que ver con la no necesidad de las cosas que se buscan por sí mismas. Usted busca una lapicera para rendir un examen, para aprobar el examen, para recibirse de profesor de filosofía y luego para tener mucho dinero. Bueno, ese camino que va a hacer, que usted va a recorrer, en definitiva, va a llegar a tener mucho dinero. Primero, ¿para qué quiere tener mucho dinero? Bueno, no sé. Comprar queso. Esos quesos redondos, han visto que tienen agujeros, dice la gente, ¿no? En las joyerías los ostentan, ¿no? Están allí. Eso quiero comprar. Pero cuando lo tenga, voy a buscar un amigo para compartir. Sí, venía a comer el queso este que finalmente pude comprar. Bueno, las cosas que se buscan por sí mismas son valiosas, son las más valiosas, son las más dignas, son las que queremos por sí, no las queremos por otras. Dios crea porque es buena la creación. La filosofía se estudia porque claramente no es por el dinero. Claramente. Es porque es valiosa por sí misma. Las humanidades son valiosas por sí mismas. ¿Para qué sirven? Para nada. Cuando mis estudiantes me dicen, profesor, su materia no sirve para nada, yo les agradezco y les pongo 10 porque es cierto. Es la única materia, filosofía, que no está al servicio de ninguna otra. No sirve para nada. Es servida por todas las otras. Por eso es la reina de las ciencias. Le guste o no le guste a todo el mundo, pero es así. Tiene una dignidad propia. La amistad tiene esa característica. No se busca por otra cosa, se busca por sí misma. En sí misma es valiosa. Ninguno de los amigos se pregunta ¿para qué nos vamos a juntar? Y el que se pregunta ¿para qué nos vamos a juntar? No lo invitamos. No, no es amigo. Claro, no suman ese grupo. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Qué es entonces la amistad? Si tuviéramos que empezar a caracterizarla, caracterización extraña que voy a hacer ahora, y lo que sigue, advierto para el público que pueda ofenderse, es una comparación que ya ha hecho Tolkien hablando de los cuentos de hadas. Sí, la que sigue. La amistad es como un guiso. No quiero que se ofenda nadie, por favor. Tolkien lo usa hablando de los cuentos de hadas. Muchos de los que están acá presentes lo recordarán. El cuento de hadas es como un guiso que está hirviendo y se van agregando cosas. Bueno, la amistad, de alguna manera, es un guiso. Por supuesto, imagínense que ustedes tuvieran que explicarle a un japonés qué es un locro. Y entonces ustedes dijeran, bueno, el locro es un guiso. ¿Y qué es un guiso? Bueno, un guiso es algo que lleva verduras y carnes. Sí. Esas verduras, algunas van cocidas y otras crudas. ¿Lleva condimentos? Sí, pero unos condimentos se colocan antes, otros después. Y lo naranja que se ve ahí es zapallo, pero está diluido, claro. ¿Y qué carnes lleva? Bueno, lleva falda, lleva pedazos de chancho, lleva patitas de chancho. Ah, ¿se comen? No, no, esas no se comen. ¿Y para qué las lleva? Bueno, porque liberan una sustancia que hace justamente con el zapallo esa cosa naranja, ¿no es cierto? Que cuando se enfría se solidifica, no se pueden hacer edificios sobre eso. Bueno, yo me imagino la cara del pobre muchacho que está escuchando esto y que se va deformando y dice, ¿cómo será? Yo no me animaría a comer eso nunca. O sea, es tan heterogéneo, ¿no? Tan heterogéneo. Bueno, hasta que se prueba, se come, es muy rico el locro. Bueno, todos hemos comido locro acá, no capaz que yo estoy hablando en el aire. Es un público comedor del locro, por lo menos los 25 de mayo. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Ok. En esa situación, la amistad tiene esa heterogeneidad de cosas que se van incorporando. Yo voy a ir mostrando esto. Las patitas de chancho, el vacío, la falda, el zapallo. Para lograr después tratar de mostrar el guiso completo. Vamos con la que sigue. En primer lugar, y claramente la amistad, tiene como base la indigencia. Esto no se refiere al poder adquisitivo del sueldo de un profesor de filosofía, sino que se resuelve, se refiere, digo, a la que sigue, a una experiencia de una ausencia muy grande, de algo que debería estar y que no está, pero que debería estar. Es el exacto reflejo de nuestra naturaleza actual. Nacemos necesitados. En cuanto somos capaces de darnos cuenta, descubrimos la soledad. Necesitamos de los demás, física, afectiva e intelectualmente. Les necesitamos para cualquier cosa que queramos conocer, incluso a nosotros mismos. Eso me parece brillante. Los amigos son una excelente forma de conocerse. Porque cuando el amigo te mira y te dice lo que pasa es que vos sos un idiota, y uno se pone idiota, porque el amigo le dijo eso, es que tiene razón. En el fondo tiene razón. Es que vos sos muy concesivo. Sí, la verdad que tenés razón. No. No, ahí está. El amigo te puede ver y te puede dar a conocer a vos mismo. Bueno, en el fondo yo no percibo eso en mí y el otro lo percibe. Hay una indigencia que es, por un lado consciente y por otro lado inconsciente. Yo no sé qué necesito de ciertas cosas, pero el amigo a veces sí lo ve. Y ahí me completa. Sí, la que sigue. Platón lo había dicho precioso, pero precioso en el Lisis. Un libro difícil porque va, viene, uno no sabe qué dice, todo el mundo dice es un texto absolutamente aporético, no dice nada. Dice grandes cosas, por ejemplo esta. Pero no necesito, porque él está preguntándose, bueno, yo me hago amigo de este porque no tengo esto, tengo una indigencia, pero también tengo indigencia de este, entonces me hago amigo del otro. Y así me haré amigo de millones y entonces llega esto. No será necesario que renunciemos a seguir así y alcancemos un principio que no tendrá que remontarse a otra amistad, sino que vendrá a ser aquello que es lo primero amado y por causa de lo cual decimos que son, perdón, que todas las otras cosas son amadas. Si amamos algo que el amigo puede darnos es porque en el fondo está ese otro bien que es el verdadero fundamento último de todos los bienes que necesitamos. Mi forma, nuestra forma singular de amar a Dios es sin duda a través de algo absolutamente real que es la primera aparición de Dios que yo tengo, que son mis amigos. ¿Se entiende? No. Pongámosle que ese silencio sea concesivo. Yo soy un ser individual. Yo tengo mis propias carencias. Cada uno de ustedes tiene sus propias carencias y sus propias necesidades. Esas propias carencias o necesidades demandan ciertos tipos de bienes que son la única, el bien que a mí me preocupa. Si usted viene a alguien, no es cierto, que se dedica, no sé, a la danza clásica, no es un tema que particularmente me interesa. Lo respetaré, me parecerá simpático, me parecerá lindo, y hermoso, bien practicado, pero no es un tema que particularmente sea para mí una aparición del bien. Ahora, aparece otro amigo que estudia San Agustín, una persona estudia San Agustín y puedo yo tener una cierta amistad. Ahí hay un bien que yo no tengo y que el otro tiene y me atrae. Esa aparición del bien es mi verdadero contacto inicial con Dios. Y otra vez el silencio concesivo. A ver, Dios es abstracto para nosotros. El bien como tal es muy abstracto para entrar en relación directa con él. Es una palabra vacía. Cuando eso toma nombre y apellido en tal caso, en mi esposa, en mis hijos, yo ahí entro en contacto con un bien real. ¿Se entiende? y puedo empezar a transitar el camino de ascenso porque si no es un camino mental abstracto. No sé si se dan cuenta de eso. Es una cuestión muy importante. Por eso, el amor al amigo no es un amor que se lleve mal con el verdadero amigo, no es un amor que se lleve mal con Dios. Es un amor que me está llevando a Dios. Por eso dice muy bien Luis, con el amigo no nos miramos cara a cara como con la amada, sino que nos miramos los dos hacia adelante. Los dos estamos transitando hacia ese bien. ¿Estuvo muy difícil? Supongamos. Bueno, sí, vamos. Él lo dice, Luis lo dice de esta manera. No nacen las amistades duraderas en el momento en que encontramos finalmente a otro ser humano con atisbos pálidos e inciertos que en el mejor de los casos, perdón, pálidos e inciertos en el mejor de los casos de algo deseado por nosotros desde el momento de nacer. en medio de todos los terremotos de las pasiones, en medio de todas las malas elecciones, en medio de todo eso hay un bien. Si descubrimos un bien, algo descubrimos de Dios, algo. Incluso cuando nos lleve para cualquier lado. San Agustín dice en el Debera Religione incluso en el infierno hablaremos de la belleza de Dios, sí, también allí hablaremos. Allí hablaremos de que hay bien, sí, allí también porque hay ser. Bien, vamos con la que sigue. Indigencia, punto uno. Segundo, indigencia de algo. ¿Qué es ese algo particular? La que sigue. La amistad tiene que constituirse, dice Luis, sobre algo, algo aunque solo sea una afición por el dominó o por las ratas blancas. Los que no tienen nada no pueden compartir nada, los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de ruta. Ese algo, sí, en principio podría ser cualquier cosa. Decía yo recién, somos los amigos, defensores de las ballenas francas, no es cierto, en el sur. Está fenómeno. Pero hay un algo, ¿entienden? Algo que funda esa amistad. Sí, la que sigue. Bueno, y acá está, la frase. ¿Ves tú la misma verdad que yo? O por lo menos, ¿te interesa? La persona que está de acuerdo con nosotros en que un determinado problema casi ignorado por otros es de gran importancia, puede ser amigo nuestro. No es necesario que esté de acuerdo con nosotros en la solución. Esto me parece buenísimo. No es necesario que nuestros amigos estén de acuerdo en la solución, pero sí en la importancia del problema. A mí me pasa de charlar con mis amigos. ¿Podemos bajar a nivel charla de café? Nadie se ofende. Porque tengo a los dominicos atrás y yo pertenezco más a esta línea, digamos. Pero a veces me junto a mis amigos y me dicen no, pero el ejercicio de Ignaciano de San Ignacio, qué sé yo. Y yo le digo no estoy de acuerdo con esto. Ah, pero sí estamos de acuerdo con esto. Y podemos discutir, digamos, siempre sobre eso. Ahora, podemos no estar de acuerdo en la solución. Podemos discutir pero estamos preocupados, ¿saben qué? De que hay que salvarse. Y hay que hacer retiros y eso, y la oración es importante y la encontraremos a la vuelta y si a vos no te sirve puedo ir por otro lado. Pero estamos preocupados. No en la solución no estamos de acuerdo, pero sí en el problema. Vamos para el mismo lado, ¿se entiende? Bien, dejemos la charla de café y sigamos. Dale, la que sigue. Una más. En definitiva, hay una preocupación por el bien, por ese bien último que todos queremos alcanzar. Bueno, ese texto de Platón dice lo mismo, vamos a saltarlo para ir más rápido. Tercera cuestión, la reciprocidad. Sí, la que sigue. Aristóteles lo dice muy claro, es preciso por tanto que haya benevolencia recíproca y que cada uno desee el bien del otro sin que esto le sea desconocido, claramente. Yo puedo amar a otra persona pero si esa persona ni sabe que yo la quiero ni comparte, digamos, esta benevolencia. Benevolencia quiere decir querer el bien para el otro, no pasa nada, tiene que ser mutua y conocida. Y ahora vayamos a un nivel más alto, dice Luis, supongamos que queremos llegar a conocer a una persona humana, si esta persona está decidida a no dejaros hacerlo, no llegaréis a conocerla, tenéis que ganaros su confianza. En este caso, la iniciativa está igualmente dividida, se necesitan de dos personas por lo menos para hacer la amistad. O sea, usted puede querer ser amigo de alguien pero del otro también tiene que querer serlo, no hay forma. Bien, la que sigue. Sí, la siguiente. Es algo libre, implica libertad, implica decisión libre, no hay acá nada necesario en el sentido de útil o de que se cumpla un fin biológico como cuando alguien toma agua. La amistad es el menos natural de los amores, dice Luis, el menos sintetivo, orgánico, biológico, gregario y necesario. No tiene ninguna vinculación con nuestros nervios, no hay en él nada que acelere el pulso o lo haga uno empalidecer o sonrojarse. Es algo que se da esencialmente entre individuos. Desde el momento que dos hombres, bueno, esto ya lo leímos, son amigos, salen del rebaño. Sí, la que sigue. Quinto lugar, implica confianza. Esto es muy importante. Por eso los grupos de WhatsApp son peligrosos. Las cosas que se dicen en un grupo de WhatsApp, nosotros tenemos uno con los amigos, no es cierto, que ese no tiene acceso a nadie. O sea, lo que entra ahí no sale, porque son barbaridades, claro. Son barbaridades. Pero, ¿por qué se pueden decir barbaridades en ese grupo? Porque hay confianza. O sea, nadie va a publicar, che, miren lo que encontré. No, nada. Eso es confianza absoluta en los amigos. Ahora, se pierde un celular, hay que autodestruirlo porque va a quedar pegado ahí muchos. Sí, la que sigue. Un ingrediente de esta relación es la confianza completa. Una amistad así no tiene posibilidad de crecer cuando hay lugar para la duda. Amar implica confiar en el amado más allá de la evidencia e incluso contra ella. Quien solo crea en nuestras buenas intenciones después de haberlas verificado no puede ser nuestro amigo. Uno al amigo primero le cree. Si el amigo dice yo no fui, bueno, no fue y lo va a defender a muerte, ¿por qué? Porque es tu amigo. Es así. La que sigue. Bueno, acá entra el profesor. El profesor diría a esta altura, bueno, a ver, si hemos sobrevivido a esta parte, ¿qué tendría que tener como característica la amistad? Primero, dale. Necesaria para la vida humana. Lo paso rápido porque creo que ya lo he dicho bastante. Segunda, lo que necesitamos es ese bien. Vuelvo sobre este punto que me parece muy importante. Ese bien que necesitamos no es el bien, a ver, no se me aparece a mí como el bien absoluto, sino que tiene un nombre y un apellido. Es esto que necesito, ¿entienden? ¿Se han dado cuenta que por ahí llegan con mucho hambre a la casa y dicen, tengo hambre? Y le dicen a la mamá, pobre madre, mamá, tengo hambre. Entonces, ¿la madre qué hace? No, hay tarta en la heladera. ¿Sí? Esa expresión, hay tarta en la heladera. Y usted dice, no, no tengo hambre de eso. ¿Sí? Bueno, quedó polenta del mediodía. Tampoco. Entonces, no tenés hambre, responden las madres, con un argumento implacable, o sea, indiscutible, irrevocable. Entonces, ahí uno se da cuenta que no hay que tenga hambre. Es que quiere comer una milanesa con huevo frito y papa frita, ¿no es cierto? Así, con jamón, la rebanada más grande que se pueda cortar encima. Eso es lo que quiere. Es decir, el tema es que cuando queremos el bien, no es que queremos el bien, necesitamos un cierto bien. La comida es un caso que no es el de la amistad. No se puede tener amistad con la comida. Lo charlamos en otro momento. Pero es cierto que cuando yo necesito de algo, necesito de algo, ¿no entienden? Es más aún, necesito de alguien. Dios para mí no es un objeto, es un sujeto, es una persona. Y que se me aparece en el caso particular de tal o cual amigo bajo este aspecto o bien particular. ¿Qué es lo que me termina de empezar a llevar hacia esos otros bienes de los cuales todavía no me entero que necesito? Pero que este amigo abre la puerta. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Me parece lo más, una de las cosas más importantes que hay que retener. Sí, la que sigue, bueno, reciprocidad, ya lo dijimos, se entiende. La que sigue es algo libre, también se entiende. Y la última, confianza mutua, también se entiende. Ahora bien, la que sigue. Yo decía recién que de lo que necesitamos es del bien, ¿sí? Y que ese bien se nos aparece. Ahora, la siguiente. Se nos aparece a nuestra mirada, ¿sí? Y esto es un problema. Porque a veces lo que necesitamos es la camioneta del vecino, ¿sí? O la esposa del vecino, ¿sí? O el dinero del vecino. O a veces lo que necesitamos, ¿no es cierto? Es que nos indiquen el camino a la felicidad. Entonces, como si es así, la cosa es así, se complica, ¿entienden? Por eso, no es solamente una necesidad sin más, sino que, y ahora sí la que sigue, hay que ver cuál. Por eso Luis dice, la amistad, como la veían los antiguos, puede ser una escuela de virtud. Pero también, ellos no lo vieron, una escuela de vicio. Yo creo que sí lo vieron los antiguos, pero, bueno, eso sí queda para otra vida. La amistad, volvete un poquito, perdón. Muchas gracias. La amistad es ambivalente y esto es lo que me parece brillante de que dice Luis. Hace mejores a los hombres buenos y peores a los hombres malos. Es así, ¿eh? Un grupo de gente que se reúne para robar y hace el gran robo, podemos ver una película muy graciosa y simpática sobre eso, pero está mal, o sea, está robando, ¿entienden? Sigue siendo algo malo. Sí, ahora sí la que sigue. Por eso, entonces, tenemos que ver en esta amistad, primero que nada, dale nomás, los peligros que la pueden desnaturalizar y en segundo lugar, los remedios que puedan sanarla. ¿Sí? Bueno, vamos adelante. Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas. Ya vamos terminando, no se asusten, ¿sí? Si quieren, no sé cómo voy, ¿cuánto más? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Cuando se empiece, dale gas y seguimos. Bueno. Bien, dale la que sigue, por favor. Este texto lo había leído, pero me parece importante para introducir el problema. Dice, y la amistad tiene que constituirse, construirse sobre algo, aunque solo sea una afición por el dominó o por las ratas blancas. Los que no tienen nada no pueden compartir nada, los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de ruta. Ahora, sí, el que sigue. ¿Ese algo que tienen en común es realmente el bien, es el verdadero bien? Esta es la pregunta que hay que hacerse. La que sigue. Los antiguos, Aristóteles particularmente, había distinguido tres niveles de bien, el bien placentero, el bien útil y por último, el bien honesto. El bien placentero podía generar esa amistad por placer. Como uno es amigo de un quiosquero, nosotros teníamos un amigo quiosquero que lo queríamos mucho por ser quiosquero y dejó de serlo cuando dejó de ser quiosquero por, digamos, teníamos una reducción de costos en el consumo de bolsinas y teníamos acceso a la lectura de revistas, ¿no es cierto?, prestigiosas como Hola, intelectualidad pura, digamos, ¿no? Bueno, eso era un gran amigo. Cuando me echaron del quiosco, bueno, dejó de ser nuestro amigo, es una amistad por placer, que también es una amistad por utilidad, que es el segundo caso, me sirve para. ¿Quién no tiene un amigo sargento, no es cierto?, un amigo policía que le mueve una boleta para que desaparezca. Bueno, son amigos por utilidad, no me junto a comer, ¿no es cierto?, con él y a hablar de la importancia, de la trascendencia de la metafísica como un estudio de la fisis que va más allá, sino nada, ¿no? si me haces esto, dale, qué sé yo, bueno, después te traigo una coca, dale, buenís, listo, utilidad. Ahora, Aristóteles decía que esos dos tipos de amistades, la siguiente, se llamaban amistades por accidente. La palabra por accidente en Aristóteles es técnica, quienes son filósofos acá lo saben muy bien, no es porque venían las dos de frente y se encontraron en un semáforo y chocaron, sino porque lo que pasó al latín como perachidens en el griego era catasim bebecos, catasim bebecois sería, que tiene que ver con lo que no es necesario, sino por caso, es decir, no es por caso, catautos sería lo que es propio esencial, lo que le corresponde esencialmente por accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que en parte sí y en parte no, pero no son propiamente la amistad. Bueno, vamos con la que sigue. ¿Cuáles serían los casos de amistades por accidente? Luis trae una que también la trae San Agustín, que es, yo le he puesto corporativismo, es el nombre que utiliza, no, colectivismo, usa Luis, yo le puse corporativismo. Vamos con la que sigue. San Agustín decía en las confesiones o amistad enemiga en demasía, seducción inescrutable del alma, ganas de hacer mal por pasatiempo y juego apetito del daño ajeno sin provecho alguno propio y sin pasión de vengarse. Pero basta que se diga vamos, hagamos, para que se sienta vergüenza de no ser desvergonzados. Este caso es cuando nos juntamos todos a reventar una vidriera, por ejemplo, ¿no es cierto? cuando somos chicos. ¿Quién no ha, digamos, tirado una piedra a la vidriera? Hay mucha gente buena acá. Bueno, pasemos adelante para no ser autorreferenciales. este tipo de amistad, digamos, se basa en el nosotros. ¿Por qué lo hago? Porque todos lo hacen. Recién hablaba con un amigo que está acá presente la manada, ¿sí? Son de la misma manada. Entonces, van todos para allá y van todos para allá, ¿no? Es muy gracioso, señora, me puede, no me va a desmentir, en casa tenemos patos y llegamos a tener muchos patos, cosa que a mi esposa no le gustaba claramente mucho porque los patos procesan alimento, digamos, ¿no? Y pero era gracioso lo que es el movimiento gregario de los animales, ¿no? Cuando tenés 14, 15 patos, primero las patas que van caminando y los patitos atrás van, ¿sí? Y si pasa la pata por algo difícil y los patitos se caen, se caen todos porque todos van por el mismo lado hay que ir por ahí, ¿no es cierto? Movimientos gregarios, ¿no? Bueno, entre los hombres se da, ¿sí? Y lo que pasa es que hay muchas personalidades que son más débiles y entonces son capaces de sacrificar cualquier cosa por pertenecer al grupo porque el grupo les da algo más mucho de lo que no tienen. Ahora, no quiere decir que sean amigos, es una base para que puedan ser amigos, pero no lo son. San Agustín se queja porque eran, ellos sí se dedicaban a romper vidrieras en ese caso. Lo pueden leer en las confesiones, ¿no? Es dato, no vidrieras, pero bueno, importa. Ahora, ¿qué problema tienen estos grupos corporativos? Digamos que son auto-legisladores, es decir, las leyes que establecen son para el círculo, el círculo funciona perfecto y todos los de afuera quedan, o sea, uno queda inmunizado a la crítica de afuera. ¿Por qué? Y porque no entienden. Pues son de afuera. Luis lo dice, pero un círculo de criminales excéntricos o pervertidos sobrevive exactamente de la misma forma, haciéndose sordos a la opinión del mundo exterior, rechazándola como parloteo de entrometidos que no entienden. Es muy común entre nosotros este tipo de cosas. Un grupo que se consolida, un grupo que se solidifica, que no necesariamente son amigos, aunque así se llamen, puede perfectamente generar sus propias leyes internas, ¿no es cierto? Y queda inmune a las externas. No comete errores, ¿entienden? Es peligrosísimo en ese sentido. Sí, la que sigue. Bueno, esta característica sí la trae a Aristóteles, el amigo como un uso placentero. El caso del quiosquero que decía recién, Agustín es bastante duro en este punto respecto de sí mismo. La que sigue, se me cansaron los muchachos. Ahí está. Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo manchaba la vena de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia, etc. No sé si puedo decir la palabra bárbara que voy a decir, pero hoy día existe esa figura, hasta legalizada y autorizada. Voy a decirla en inglés para que sea menos chocante, Friends with Rights. Hoy día eso existe y es hasta común, te lo dicen los chicos. Miércoles. ¿Friends? Bueno, en fin. La que sigue, por favor. Luis hace un comentario en ese sentido porque él ve que son amores distintos. Ayer lo decía el profesor Caviglia, lo decía muy bien y mucho mejor que yo porque él ha estudiado mucho este tema. El amor de Eros, sí, no es el amor de amistad, pero el amor de Eros sí se puede enganchar en el amor de amistad. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo cuando uno piensa en lo que dice Tomás de Aquino sobre el amor a la esposa, dice que es la amistad más grande que hay. Pero la hay porque no solo hay Eros, no solo hay uno frente a otro que le dice te amo, sino que además hay un ideal común que los reúne. Entonces, eso pasa. Para mí, lo que dice acá Luis ha sido mi experiencia con mi esposa y mis amigos. Es decir, nada enriquece tanto un amor erótico como descubrir que el ser amado es capaz de establecer profunda, verdadera y espontáneamente una profunda amistad con los amigos que uno ya tenía. Esto, yo estoy feo, o sea, es cierto, es así, es natural. Y me pareció una intuición brillante de Luis. Anoche lo discutíamos con unos amigos justamente lo que significó joy para él. O sea, cuando encontró una mujer que tenía esas dos cosas. Interesante. Vamos, la que sigue. Bueno, el amigo como una utilidad. Sí, la que sigue. Reducir la amistad, lo voy simplificando, a la utilidad es reducirlo al carácter de aliado. El amigo no deja de ser un amigo cuando pasa a ser un aliado, es otra cosa. Muchos de los organizadores acá pueden ser amigos entre ellos, pero otros pueden ser aliados nada más, comparten una misma causa. No necesariamente son amigos, no tienen por qué serlo, porque comparten la misma causa noble y grande. Pero entre ellos habrá dos o tres o cuatro que sí son amigos. En la vida religiosa eso pasa. En una orden religiosa, sí, todos estamos de acuerdo con el espíritu del fundador, fundadora, y con seguir a nuestro Señor. Pero a su vez hay amigos adentro. Bueno, la que sigue. Ahí estamos, muy bien. Cuando ese círculo de útiles degenera y queda en manos de un manipulador, se torna entonces una cuestión muy práctica. Me gustaría detenerme un rato en esto, pero no lo voy a hacer en honor a que debemos ir muy mal con el tiempo, así que, ¿no? Estamos, a ver, los muchachos son más buenos que el así. Bueno, avancemos una más, avancemos una más, no me voy a detener. Bueno, esto sí. Y uno podría decir, bueno, la amistad intelectual, bueno, esto ya es otra cosa. O sea, acá no hay utilidad, no hay placer, esto es un intelecto con otro intelecto, esto tiene que funcionar, no puede ser peligroso en ningún caso. Bueno, la que sigue. San Agustín tuvo un amigo de esos y él logró que dejara el cristianismo y se hiciera maniqueo. Y dice que no sabe si se puede, volvió al cristianismo. Para él, dejó el cristianismo totalmente y él llora, sufre, se duele de eso en las confesiones. Por eso dice, era para mí aquella amistad cocida con el calor de estudios semejantes, era, Agustín era súper lúcido y lo logró convencer este otro amigo, conmigo erraba ya aquel hombre en espíritu sin que mi alma pudiera vivir sin él. Lo quería mucho, pero después Agustín se convirtió y el otro no y lo sacó el cristianismo. Durísimo, la que sigue. Y era, digo, era un amigo, una amistad intelectual. Por eso, existe, dice Luis, el mal espíritu tanto como el espíritu bueno. Hay ángeles malvados tanto como ángeles santos. Los peores pecados del hombre son los espirituales. No debemos pensar que por ser espiritual la amistad ha de ser necesariamente santa o infalible en sí misma. Eso es muy, muy importante. A mí me parece que es la peor, digamos. La peor de las malas amistades es esta, porque es la más espiritual justamente, la que más puede corromper, es la soberbia, ¿no? El encuentro de dos grandes soberbios. Bueno, sí, lo que sigue. En esa situación, entonces, ¿cuál sería la verdadera amistad? Sí, la que sigue. Aristóteles dice que es la basada en los hombres iguales en virtud. Y acá entra un gran tema. Cuando hablo de virtud, ¿todos sabemos de qué se está hablando acá? Sí. Digo, entendemos que la virtud es un hábito, sí, primero que nada, bueno, y que a su vez Aristóteles lo asocia necesariamente a la felicidad. No se podría ser feliz si no se tuvieran esos hábitos buenos. Y esos hábitos buenos no vienen volando de afuera, sino que dependen del ejercicio libre de cada uno de nosotros, diario, concreto, para elegir el bien de modo constante, adecuado y sin error si se pudiera. Bueno, la amistad, entonces, se basa en la virtud. ¿Cuál es? ¿Qué es? Recién yo decía, es en un algo. Ese algo, ¿qué es en última instancia? Es la felicidad. Ahora, ¿quién advierte en qué consiste la felicidad? ¿Qué les parece? Claro, el virtuoso es el único que entiende, porque su virtud le permite advertir lo adecuado para este caso, le hace prudencia, medirse en los placeres, medirse en todas las otras dimensiones. Por eso, justamente el virtuoso es el que puede propiamente preocuparse por la felicidad. Si yo encuentro otro así, que también está preocupado por la felicidad, la mutua benevolencia va a ser bellísima, ¿entienden? Porque, claro, yo lo puedo ayudar y él me puede ayudar a mí en el camino de la felicidad. Y entonces la cosa cambia completamente. Bien, la que sigue. Cicerón lo dice de esta manera, me encantó esto, que la amistad dice, contiene, la virtud engendra y contiene a la amistad. Y la amistad no puede existir sin la virtud en ningún modo. Contiene y engendra. Precioso. Establece los límites dentro de los cuales se da plenamente y a su vez engendra y hace crecer a esa amistad. Sí, la que sigue. Por eso entonces uno diría, bueno, pero entonces es en la virtud que consiste o en la que consiste propiamente no solo la felicidad sino la amistad verdadera. No, no, es que incluye a las otras. Estando la virtud, la amistad por placer y la amistad por utilidad también pueden estar. Lo dice precioso Aristóteles la que sigue cada uno de ellos es bueno absolutamente hablando y bueno para su amigo pues buenos no solo son buenos en sentido absoluto sino también útiles el uno para el otro y asimismo agradables. ¿Qué es la experiencia de todos con un amigo si es que tienen amigos virtuosos? Yo creo que no pero los quiero mucho y los amigos también son útiles pero esa utilidad no constituye el fundamento de mi amistad. ¿Entienden? Que un amigo está enfermo y me diga che mira estoy enfermo nadie me puede llevar al médico me puede llevar sí, me pinchó una rueda qué sé yo estoy en el Congo Belga bueno cuánto saldrá el pasaje al Congo Belga te voy a buscar ahora ¿soy amigo por eso? No. No tenemos una comunidad en la búsqueda de personas con ruedas pinchadas en el Congo Belga no nos dedicamos a eso. Bueno, se funda en otra cosa. por eso Luis dice lamentamos que algún regalo préstamo o noche en vela hayan sido necesarios y ahora por favor olvidémoslo y volvamos a las cosas que realmente queremos hacer o de las que queremos hablar juntos es decir, nuestra amistad no está basada en eso eso también está pero no es lo que funda la amistad la que sigue ¿cómo salvamos entonces a la amistad de todos estos peligros? Sí, dale bueno y esto marca el corte acá hay un cambio muy grande es decir, he tratado de mantenerme dentro del plano de lo natural incluso cuando he citado San Agustín pero claro con la venida del cristianismo con la venida de nuestro Señor esto cambia acá hay un corte y una continuidad que me parece muy interesante subrayar y que no puedo mejor sintetizar mejor no puedo encontrar mejor sintetizada que en la frase de nuestro Señor ya no llamamos siervos sino amigos sí, la que sigue la antigüedad fue sumamente optimista pero también pesimista respecto de la amistad ¿por qué? la que sigue el caso de Cicerón la amistad no es otra cosa no ser un acuerdo de todas las cosas divinas y humanas con benevolencia y amor salvo la sabiduría es de lo mejor que le ha pasado al hombre y esto es cierto y esto es cierto ahora notemos esto el acuerdo de todas las cosas divinas y humanas con benevolencia y amor es una síntesis lo que ha dicho Aristóteles estamos en el mismo camino tenemos el mismo ideal compartimos ese bien que ambos anhelamos ¿sí? al menos en el anhelo tenemos benevolencia mutua estamos de acuerdo en esas cosas divinas y humanas lo resubrayo porque San Agustín lo va a retomar esto es fantástico la que sigue pero Aristóteles es muy realista y dice es natural sin embargo que tales amistades sean raras porque los hombres así son pocos ¿quién puede decir yo tengo amigos virtuosos y todos nos encaminamos a pie firme hacia la felicidad? está el departamento en Recoleta que ofrecían recién para quien así pueda es difícil no tenemos esos amigos tenemos los amigos que tenemos si tuviéramos que tener amigos virtuosos no tendríamos amigos claro bien sigamos ahora si es tan buena y natural la amistad ¿por qué es tan difícil? bueno sí un dato y la que sigue que San Agustín tiene en su mano y lo tiene básicamente Luis es la Acadia original la Acadia original es decir ayer cuando hablaban de qué libro se llevaría en una isla preguntaban en el panel que estaba Francisca yo me llevaría a Perelandra yo me hubiera llevado a Perelandra toda la vida porque ahí está ese problema y cómo salvó la mujer verde ese problema que lo salvó Dios ese problema pero bueno no importa vamos a espoilear acá su lectura pero eso nos trituró si lo quieren ver en la mirada de Ransom que es el protagonista y la mujer verde en sus diálogos ahí van a ver lo destruida que está la visión humana respecto de la naturaleza es precioso está muy bien hecho allí eso nos arruinó lo decía ayer este no, no es Leonardo se me fue perdón bueno cuando hablaban del anillo ahí está el anillo eso hizo que nuestra voluntad que iba a atender a Dios fantásticamente bien se arruinó y entonces ya no puedes quiere buscarse a sí misma quiere volver sobre sí misma bueno es peligrosísimo ahora ante eso que esto es un dato ojo es un dato yo puedo verificar las consecuencias del pecado original como dice Chesterton si usted en algún momento disfruta de descabezar un gato no cierto con sus propias manos bueno ahí tiene una prueba real y efectiva no cierto de que hay algo que no funciona bueno ok esto es un dato ahora ¿qué hacemos con esto? la que sigue esto me parece importantísimo en consecuencia la amistad como los demás amores naturales es incapaz de salvarse a sí misma debido a que ese espiritual se enfrenta a un amigo más sutil incluso con más sinceridad que los otros amores invocar la protección divina si desea seguir siendo auténtica es lo que en el fondo nos pasa siempre y es la forma en que Dios habla dice el precioso Chesterton y todos los chestertonianos acá lo van a a corregir incluso lo que yo diga la vida paradojal cuando los apóstoles están con Cristo después de que despide al muchacho este que tenía mucho dinero y preguntan señor nosotros te hemos seguido desde que nos amaste entonces podremos salvarnos la respuesta de Cristo ¿la recuerdan? es imposible para el hombre es durísima menos mal que sigue el texto porque si no listo cerrá cacho que nos vamos porque es imposible para el hombre pero para Dios todo es posible y ese juego paradojal ese juego paradojal la amistad es algo fantástico está caída por el pecado original está destruida pero la gracia la puede llevar a un nivel mucho más alto María es virgen y María es madre y las dos cosas a la vez afirmadas es la paradoja que es la forma con la que Dios ingresa en nuestro mundo que es no, no tolera esas paradojas por eso nos vuelve locos bueno la que sigue Agustín te pone San Agustín vio esto pero claro él tenía que recuperar la amistad pero ya desde una mirada no desde la mirada natural sino desde la mirada de la fe que sana a la naturaleza pero la eleva muchísimo por eso tiene una visión en principio bastante optimista la que sigue en la carta una carta que le escribo a prueba una una noble dice así me encantó esta frase así en cualquiera de las cosas humanas nada hay amigable para el hombre sin un hombre amigo yo no voy a descubrir todo lo bueno que tiene la naturaleza humana si no tengo un amigo que me lo vaya revelando es el principio de un buen profesor lo decías recién sales a charlar con tus estudiantes es en la amistad justamente donde el otro puede descubrir las bondades de la humanidad de la naturaleza humana ahí se pueden revelar una buena clase un buen comentario para mí que soy profesor esto me parece muy importante yo ya no tomo cerveza con los estudiantes ya están lejísimos vos estás más cerca podés hacerlo yo no pero o sea me gusta la cerveza pero estoy uno se va poniendo más viejo más lejos digamos los estudiantes en otro tiempo lo he hecho sí la que sigue por eso Agustín dice ya desde esta nueva mirada aún cuando la amistad natural sea muy buena en esta nueva mirada ya me posiciono en otra forma por eso dice más entonces no era tan amigo como lo fue después aunque tampoco después lo fue tanto como exige la verdadera amistad puesto que no hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad acá la cosa cambia no sé si se dan cuenta la amistad supone por un lado una decisión de Dios tú aglutinas y los aglutinas por medio de la caridad ya no es el amor natural ya no es el amor natural es la gracia que está trabajando por eso dice derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado ahí está la cosa yo no soy dueño de la amistad que tengo con los amigos me ha sido dada y si me ha sido dada yo tengo una responsabilidad por eso como dice el hombre araña ¿entienden? es decir tengo que hacerme cargo de los amigos los tengo que cuidar es así ¿me entienden esto? es una responsabilidad que yo tengo me hubiera gustado tenerlo a Bill Gates de amigo más vale hubiera sido por utilidad seguro bueno no importa pero tengo estos amigos que Dios me cruzó y yo tengo que cuidar de ellos tengo que cuidar esa amistad no es mía me la dieron me la donaron bien la que sigue ¿cómo podré explicar ahora con palabras cuánto gozo contigo pues aquel a quien durante tanto tiempo tuve por amigo ahora es verdadero amigo ¿ven la diferencia? amigo como amigo de amistad natural ahora es verdadero amigo pero ¿por qué es verdadero amigo? pues has comenzado a vivir conmigo en la esperanza de la vida eterna ¿entienden la diferencia? ¿ven el corte que hay? esto es fe esto es esperanza la que sigue tampoco ahora nos separa disensión alguna en las cosas humanas pues las valoramos a la luz de las divinas para no concederles más de lo que justamente reclama su condición es la definición de Cicerón de amistad nada más que fíjense como la da vuelta considera las cosas divinas sí sí pero a la luz de las divinas ¿y estas divinas cuáles son? las que Dios ha revelado las que dice la fe entonces ya la consideración es distinta ¿entienden? la que sigue ánimo ya terminamos ya terminamos doy pues gracias a Dios porque al fin se dignó hacerte mi amigo la idea de don que hablábamos recién bueno vamos a la que sigue ya se acaba ya se acaba aguanten un poquito aguanten un poquito ya estoy la amistad entonces como tal dale la que sigue me perdí ¿dónde estoy? ah se basa en la virtud ¿qué tendríamos que decir? dale play sí pero en la mirada de ahora es en las teologales acá hay un cambio o sea no es solamente la visión de Cicerón la virtud no la virtud teologales sí la que sigue es un acuerdo en las cosas divinas y humanas como decía Cicerón vamos a decir que tatan tatan sí bien pero apoyado en la fe ojo o sea no es lo que mi especulación metafísica puede alcanzar que es valioso si no es el dato revelado que es mucho más rico que es Dios mismo que se da a conocer la que sigue ¿será una conquista humana? y no porque inicialmente es un don inicialmente es un don ¿se entiende? sí la que sigue ya se acaba ya se acaba bueno me pareció precioso esto de vino nuevo en odres nuevos o sea es el vino el vino sigue estando pero los odres ahora tienen que ser nuevos porque esta nueva amistad esta nueva amistad que trae nuestro Señor con las redenciones es una cosa mucho más grande tan grande que él puede decir la que sigue esto de acá ya no no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo servidores porque el servidor ignora desconoce no tiene idea del fin lo que hace su Señor yo los llamo amigos porque les he concedido les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre acá está la meta común ¿entienden? Cristo nuestro Señor ve en sí mismo lo que las cosas son ve él está en la visión él es perdón no está en la visión él es la visión es el que veremos tal cual es ahora todos nosotros tenemos esos datos por fe nosotros creemos que es así y a la luz de ese dato es que juzgamos las cosas humanas ya estoy terminando no son ustedes los que me eligieron a mí sino yo el que os elegí a vosotros otra vez ¿entienden cómo están todas estas ideas presentes que hemos venido desarrollando penosamente? la que sigue de modo que un profesor para quedarse tranquilo tendría que hacer un resumen al final y decir lo siguiente primero dale conocimiento de las cosas divinas y humanas es cierto sí check ¿no? pero les he dado qué cosas divinas las que Cristo ha dado a conocer que son las verdaderas cosas divinas y humanas sí la que sigue mutua benevolencia recontra mutua benevolencia es el que da toda la vida y la dio realmente por sus amigos ahora la que sigue es un don no son ustedes los que me eligieron yo los elegí a vosotros y la última en el fondo es un misterio es decir no hay ninguna explicación anterior que sirva y me diga por qué soy amigo de esta persona y esto yo lo digo con uno de mis amigos que está presente que todos nos miran y dicen son completamente distintos es imposible que sean amigos ¿sí? y es cierto desde el punto de vista de la razón es cierto no tenemos temperamentos compatibles él es apresurado yo soy lento yo soy ermitaño él le gusta salir a él le gusta el fútbol yo lo detesto es decir no tenemos no hay una explicación pero es que en el fondo no hay explicación racional última que pueda justificar absoluta y totalmente una amistad porque esto es un don en el fondo y esto a mí me llena de orgullo que sea un don para mí es una dignidad que sea un don porque quiere decir que no es un producto humano mío es una responsabilidad pero no es un producto humano allá es una voluntad más un poquito más grande que la mía que quiso que esto pasara bueno bienvenido sea dale la última por eso quería terminar con esto que es casi una oración de Luis el final de los cuatro amores un texto precioso que todos deben haber leído y que deben recordar y si no lo pueden tener en su fondo de pantalla de Windows dice la amistad no es una recompensa por nuestra capacidad de elegir y por nuestro buen gusto de encontrarnos unos a otros es el instrumento mediante el cual Dios revela a cada uno las bellezas de todos los demás que no son mayores que las bellezas de miles de otros hombres por medio de la amistad Dios nos abre los ojos ante ellas como todas las bellezas estas proceden de él y luego en una buena amistad las acrecienta por medio de la amistad misma de modo que este es su instrumento tanto para crear una amistad como para hacer que se manifieste en este festín es él quien nos ha preparado la mesa y ha elegido a los invitados es él nos atrevemos a esperar quien a veces preside y siempre tendría que poderlo hacer no somos nada sin nuestro huésped bueno muchas gracias bien bueno muchas gracias Hugo ahí le hacemos un regalito bien alguna pregunta comentario algo que le quieran decir está Nacho hacemos dos preguntas bueno buenas tardes profesor gracias por la charla me pareció muy buena y encima me dejó pensando quizás sea lo mejor me preguntaba un poco lo siguiente si bien podemos entender que básicamente la virtud es una condición fundamental para que la amistad sea la más intrínseca la más la más pura también es cierto que hay algunas personas en nuestras vidas que quizás en algunas cosas no no son propiamente virtuosas incluso hasta pueden tener una vida y y una creencia diferente a la que podemos tener nosotros pero aún así parece que nosotros podemos contemplar un poco de esa belleza de la de una amistad profunda y virtuosa cómo aplicaría en ese caso esa amistad en donde parece que no no habría propiamente una virtud pero aún así parece que la hay fundamentalmente esa era mi duda no sé hay otra pregunta no no yo lo que he tratado a ver todo todo profesor digamos hace un trabajo quirúrgico de distinción de las partes y los elementos esto es muy racionalista pero bueno no 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 me quedo otra para plantear estados puros de amistad cierto ahora esto no quiere decir que esos sean los que existan propiamente tiene razón Aristóteles cuando dice esto en estado puro es raro claro es raro existen muchos análogos si amistades que que pueden hacer por placer y terminar siendo amistades verdaderas es decir entonces toda amistad que empiezan a ser supone digamos que hay un descubrimiento del bien eso me parece muy importante ese descubrimiento del bien que puede hacer una persona incluso no creyente en vos y de elementos que esa persona no creyente tiene que para vos te significan apariciones del bien y puedan generar una amistad sin duda si es una amistad verdadera va a ir tendiendo no cierto hacia la virtud hacia la felicidad etcétera etcétera ahora eso por una parte pero por otra parte nosotros los cristianos contamos con un elemento que rompe o sea patea el tablero que es la gracia y eso no pide permiso en el sentido de que claro puede establecer una amistad digo más allá de nuestros méritos de nuestras virtudes o ausencias de virtudes y demás siempre que esté encaminada hacia eso o sea puede mover secretamente los corazones de los hombres hacia esa felicidad que es la visión beatífica en nuestro caso no es cierto ya no es la felicidad de las virtudes bueno lo va moviendo y va llevando para ese lado y en ese sentido me parece que es mucho más rica la visión cristiana que la visión la visión pagana porque la visión pagana con todo lo que me gusta Aristóteles caramba que lo explico con mucho gusto en mis clases y con todo lo que me gusta Platón en el fondo hay un dejo de desesperación espantoso que es esto es buenísimo ponemos todo el esfuerzo y no lo logramos y no lo logramos porque está caída en la naturaleza y ese dato tan importante sumado a la presencia del auxilio de la gracia en el corazón del hombre eso es fundamental y eso es más real que todo lo visto por Aristóteles sin decir no fue real no, no vio cosas pero no puede no puede nunca el hombre que está viendo no es el hombre real le falta ese dato que es el dato del hombre caído por eso digo la visión cristiana respecto de la amistad es una visión que es mucho más optimista porque no toma toda la responsabilidad de la amistad en mí que tengo que ser virtuoso sino que la pone en la caridad de Dios esto es tan así que Santo Tomás trae el tratado de amistad de Aristóteles para justificar a la caridad en el cielo porque yo tengo que amar al prójimo porque este prójimo puede ser de hecho yo creo que va a ser un compañero mío en el cielo voy adelantando tenemos en común que cosa la visión todavía no se da pero yo creo que sí porque él es tan hijo de Dios como yo y él puede llegar al cielo como yo entonces por eso digo trastoca cambia mucho la perspectiva antigua la redime la eleva y por eso creo que se puede ser amigo por supuesto de alguien que uno no comulgue en una serie de cosas siempre que sean buenas estamos hablando no soy muy amigo del dealer mío bueno es complicado pero si estamos hablando de bienes bueno sí si es honesto esto tiene que crecer y tiene que terminar bien me parece última pregunta ¿alguien más? están con hambre ¿no? sí por supuesto todo quemado muchas gracias bueno estaba pensando en el hecho de que la amistad sea un don hay una pregunta ¿anula las decisiones personales que uno tome o más vale decir hasta qué punto las decisiones personales como qué sé yo que Luis y Tolkien que hayan estudiado en el mismo lugar por ejemplo o se relacionan con o ayudan a la providencia para esta adacción de la amistad por parte de Dios tu pregunta es la respuesta digamos así que claro desarrolle déjame tu nombre por favor te voy a rastrear mira esa es la venganza del alumno o sea claro sí está bien es una muestra una muestra de interés no no lo tomo así lo tomo así no está muy bien a ver que sea un don justamente no anula todas las decisiones libres e incluso la posibilidad de arruinar un don lo podemos hacer lo hemos hecho muchas veces ahora a ver inicialmente el punto de partida no puedo ser yo eso es lo que quiero decir en última instancia la causa primera la causa final el sentido último sigue siendo Dios aún cuando esa amistad venga torcida o haya nacido de un modo torcido no sé yo no tengo amigos por ese lado digamos pero sé de gente que sí que los tiene y que eran sus amigos de básquet y bueno después terminaron siendo verdaderos amigos y conversos y bueno Dios fue por ese lado en mi propia vida no ha ido tanto por ese lado pero digo todas las decisiones que se vayan tomando se van tomando con el don con el don entendiendo siempre que eso es el paso uno o sea el don es lo primero metafísicamente hablando estoy no sé si te respondí pero tampoco tengo mucho más no perfecto muchas gracias no no gracias